Bien o no organizado, porque tengo una sensación, ustedes me dirán que les parece a su vez, tengo la sensación de que es una película que termina haciendo lo que vino a criticar. O por lo menos, no sé si la película, no sé si el director, sino que el argumento trata de eso. O sea, como una suerte de esta problemática amatoria, no tiene escapatoria. Ya ves que querés escapar y te vuelve a enganchar en la misma situación que... Espera, es la idea. Después... Ah, este que va a... Vamos, este. Contalo que quiera, yo me voy a dedicar a aceptarme en copa, que vengo trabajando desde cualquier hora, sabes que ya está, pumba. Te cuento, lo que vi, desde lo formal, lo que decís del doble destino es que está dividiendo. ¿Está? No notaste que la primera hora está narrada por ella. Sí. Está narrada por ella y sobreescribe con su narración lo que está en imagen que le va pasando a él. Sí. Cuando se encuentran y se conocen, pasa a tiempo presente y no... Ella deja de narrar, salvo en una sola escena, y narra en presente, ¿no? Y ahí pasa a tercera persona. Ya cuenta, sigue siendo la voz de ella. No, solamente aparece en una vez. Después ya pasa a ser tercera persona, hasta el final. La voz en off. Ya no hay voz en off, salvo en una escena de la segunda parte, pero me llama la atención que hasta que, ni bien se encuentran en el bosque, cuando se conocen, es como que hay un giro narrativo hacia la tercera persona directamente. Por eso tiene, y ahí entran, empiezan a pasar otras cosas. O sea, como si esa voz en off contara un recuerdo. Exacto. Un recuerdo que ya no queda claro si es de una temporalidad después del final de la película. No queda claro. ¿El recuerdo de él en el hotel? No, es que no, no es un recuerdo de él. Todo lo que vos ves en la primera parte, es como una imagen, son todas las imágenes que ella tiene de lo que él en algún momento le contó. Las imágenes del hotel. Exacto, toda la primera fase del hotel hasta que él se escapa. Pero se ve hasta en escena, cuando ella ya deja de narrar, cuando se ven las imágenes en las que lo conoce a él. Entonces ahí hay un salto. Como que la película pasa a ser narrada, ya te digo, por la tercera persona. Por una tercera persona. Bien, ¿de dónde pensás que...? ¿Por qué ese recurso de la voz en off? ¿Por qué lo pensaste? No, creo que tiene que ver con el encuentro que está entre los dos. No, no, ahí ya no sabía decirte tanto por qué. ¿Por qué pasa? Yo tengo una hipótesis. A ver. Kamikaze. ¿Por qué Hollywood? Ah, bueno. La gente no entiende las películas si son de Hollywood. En Hollywood hay una idea de que no se entiende la película. Entonces cada vez que no se entiende... Si le sacaste la voz en off y esta lectura tuya es cierta, todavía menos comprensible para el público espectador hollywoodense, prototípico, que ya empezó a tener una moneda como para hacer un cine un poco más de difusión, mainstream. Cada vez que una película está muy complicada de entender, Hollywood mete una voz en off que explica algo. Pero acá me parece que es irónico porque ella, fíjate que es como que sobrenarra. Es como, porque por ejemplo, hay que verla bien, pero, no sé, cuenta, él iba en el colectivo haciendo tal cosa y alguien le habló y eso va pasando en imagen. Entonces es como, es una redundancia. Eso hay que analizarlo. Sí, sí, sí. Que eso pasa casi toda la mitad de la película hasta que... Se encuentran. Hasta que se encuentran. Y ahí yo creo que eso tiene que ver por ahí con pasar a la tercera persona y empezar a contar una historia de amor. Pasa a ser otra cosa. Como si una de las protagonistas, a ver si te sigo si quieres. Una de las protagonistas empieza contando algo que puede ser un recuerdo, suponte, de lo que es su enamorado amante marido, futuro. Pero contando lo que él le contó. Y en algún momento hay un encuentro y lo poco que sigue siendo narrado por esa voz en off, pasa de la primera persona, yo cuento nuestra historia o eso que él me contó a mí, y empieza a hablar de alguien más. ¿Eso es lo que estás diciendo? No. Yo no quiero. Hay un tercero. El narrador omnisciente, el tercero. El famoso narrador omnisciente. Exacto. Pasa ahí. Salvo en una escena... Que ya cuenta la historia de ellos dos. No, 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 no es ella. De ellos dos. Exacto. Este ser, este narrador cuenta la historia de ellos dos. Exacto. Salvo en una escena en la que ya cuentan presente cómo se comunican a través de gestos. Esa es la única, como es la única fisura que tiene eso. Pero a partir de ahí pasa a una narración clásica, clásica, pura. Una tercera persona omnisciente que cuenta la historia de alguien más. Sí. Pero no se va nunca, no se va. Estoy tan loca que... No, no, no. No, 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 no. Salvo ese seno. No, vos seno ya no hay más. Yo la escuché toda la película, pero bueno, viste cómo es este asunto. No, no, no. Solo en esa escena. Tal vez la escuché solo yo. La estoy viendo. Y ahora me venía a enterar, pero no puede pasar. No, la estoy viendo que vos... No sería la primera vez. Mucha vez. Ay, me encanta que ya... ¿Ves? Hay gente que compensa por vos. Es una rata, ¿no? Y vos tenías que ver la una... Es una rata, ¿no? Y acá la vieron tres o cuatro por... Es una rata, ¿no? Y es haber pasado por Juan, lamentablemente. Bueno, ojalá... Ojalá podamos curarnos de eso algún día. Algún día ojalá nos podamos curar de toda esa porquería que obtura otras posibilidades. Tal vez, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, está bien. Es una posibilidad. Yo insisto con esta idea de que me parece que la voz en off tiene un... Tiene por propuesta que vos entiendas cosas. Que en canino la gente se queda fuera. No, acá me parece que es absolutamente irónica. Ay, me encanta. Probámelo. Y, pero, ¿para qué? A ver, si la estás viendo en imagen, ¿para qué decir? Él iba en el colectivo y la chica que estaba al lado le decía, ¿para qué se la estás viendo en imagen? Bien. Excelente, sí. Es una voz continua que uno dice, ¿para qué? Me parece que es un poco un ataque a cierta... A la narrativa clásica. Está bien, comprendo. Y me parece que en la segunda parte también... No, no hace. Después te leo todo lo que anoté. No, no hace. Un paper trajo, chica. Más o menos. Me encanta. Aprendan, basuras. Así se estudia. A vos te digo. Que hace mil años que venís, ni la película, viste. Ana, dale. ¿Qué no? Ya la vio, ya la vio. Claro, ya la vio muchas películas. Y además, ¿viste? Si me tendría que ir a estudiar. Un par de... Me corro con otra vez. Ya la vengo viendo, decía. Ya la vengo viendo. Bueno, entonces, ¿cómo trabajarla? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo les parece a ustedes que podría trabajar esa película? Primera mitad, segunda mitad, todo al mismo tiempo. ¿Cómo la abordaron? ¿La abordaron conceptualmente? ¿La abordaron desde los recursos? ¿Qué hicieron? Ahora sí hablando sé quién. Pero antes de que siga hablando sé quién, que tiene un análisis maravilloso. El resto. ¿Cómo la abordó? O simplemente la vio y la vio y nada. Yo tengo otra hipótesis con respecto a la forma de narrar la botella. Claro, te vas a pelar con... ¿Te vas a pelar con... ¿A él? Esa es un punto. ¿Eh? ¿Tama? My bitch. Vamos, a él. Es que es como... Todo el tema de la toxicidad, de la forma... Ah, él. ...histópica de llevar... Bueno, el tema de las relaciones y demás, que es la primera parte del hotel, que es todo lo que ella narra. Creo que ella sigue narrando hasta el punto en que se encuentran. Porque es como un pico de esperanza de que hay como una sociedad aparte que está intentando hacer las cosas de otra manera. Que bueno, donde también surgen estas cuestiones de amor y como el romanticismo que van a tener ellos dos y demás. Y creo que cuando todo eso como que se empieza a oscurecer un poco y se empieza a volver como... No sé, la misma forma como re heteronormativa de llevar las relaciones y demás. Como que ya te deja que lo veas vos solo. No, perdón. Ella ya está capturada en otro orden. Él se va... ¿Ella es quién? Paren, paren. La miope. La miope. La miope que termina... Que termina... Que termina... Que termina... Que termina... No, él llega... Él se escapa de un orden... Sí. Para llegar a otro que también es como, digamos, totalitario. Sí, total. Y se la encuentra a otra prisionera que está... Es como el espejo, ¿no? Está supuestamente... Él se escapa para ser libre y llega y se encuentra con otro orden. Yo no sé si él se escapa para ser libre. Él se escapa para el tipo y lo van a hacer cagar. Para ser libre, se escapa para... No importa. O sea, es como se escapa a la gente cuando se tiene que escapar. No hay tanto. No hay tanto. No hay tanto. Pensando... Se escapa porque lo que se viene es peor. Te van a convertir en... Exacto. Está bien. Le dijo, le dijo que lo iban a convertir en el animal que nadie quiere. Que no sabemos cuál es. Exacto. No importa. Él, por la razón que sea, se escapa. Se escapa. Por ahí, uno pensaría, cuando lo ve correr y todo, dice, bueno, este tipo se va a un reino de mayor libertad. No, se encuentra con otro dispositivo. Un dispositivo de control. Bueno, se encuentra... En principio él va a buscar... Él se escapa y se encuentra con una sociedad que es la sociedad de los solitarios. Que nuevamente me parece que es como una... Como siempre hace este director en las películas que estuvimos viendo, una suerte de metáfora de otro mundo, que son, no sé, acetas, anacoretas, sectas que se exilian, que las suben un montón, con diferentes arreglos sexo-afectivos. Bien. Y lo que se encuentra es muy distinto de lo que parece a simple vista. Pero se encuentra con fuertes codificaciones expresivas, de la misma manera que las que había en el hotel, cuando se encuentra con esta loca que dirige todo, que le dice, acá tenés que hacer esto, esto, lo otro, y lo demás allá. ¿Qué diferencia hay eso con lo que le estaba pasando en el hotel? Que el hotel era más cómodo. O sea, que en el hotel no tenés la ropa húmeda todo el tiempo, con lo cual para el reuma viene mucho mejor, con lo cual terminás de entender a la otra desalmada. Pero no se puede masturbar, no se puede masturbar y acá sí. Bueno, bueno, todo querés. No, 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 no. Todo querés, todo querés. Yo soy una de la vida que prefiero zapatos secos que la masturbación. Van gustos. Es todo en espejo, ¿no? ¿No notaron? Eso es todo en espejo. Bueno, acá se puede fajear, acá no. Acá, digamos, puede... Acá tiene que bailar solo y en el otro tiene que bailar acompañado. Estás obligado, estás siempre obligado. Exacto, se encuentra con un orden que es como el espejo perverso y también que uno diría, bueno, se va de acá y se encuentra por ahí con una libertad. No, está aquí atrapado y con otras formas. Y se le puede... Sí, perdón que te interrumpa, una cosita para... porque como nosotros veníamos trabajando canino, ¿se puede leer como la otra? Les pregunto a las personas que ya venían por canino. ¿Cómo leímos la otra con respecto a la alegoría? Yo la veo un poco así. A ver, Marina. También porque ponerle es como... ¿Qué te hace ser una persona productiva, digamos? Estar en pareja, tenés que mentirle porque tenés que fingir que sos como la otra persona y todo eso. Y a los sistemas políticos, también una cosa en el que el reino de la chica líder estaba como personificado, mientras el otro no, tenía un montón de agentes de ese mismo... Sí, los supuestos... lo que está claro es que las supuestas personas que han desertado del régimen normativo del amor romántico, no obstante, están capturadas por otro régimen que, como bien decía ese, no deja de ser corsitivo, represivo y con ciertos protocolos sexuales, porque negar... la negativa, la masturbación, es un protocolo sexual. No sería, en todo caso, si nada estuviera prohibido, bueno, cada quien hace o deshace, pero al prohibirla, bueno, estás codificando. Esto no se hace. O al revés. Bueno, esto es lo único que se puede hacer. No te podés masturbar con otra. Te tenés que masturbar sola. Ya si metés a otra, bueno, beso rojo, coito rojo... Tremendo. Exacto, castigo físico. Y prohibido enamorarse. Y prohibido enamorarse. En el cual están... A rehabilitarse, a conseguir pareja. Adaptados, en orden, y porque, bueno, hasta una cosa que me parece muy graciosa, es que hasta, si hay algún problema, les ponen un niño... Es oficial. Que siempre sirve mucho. Que lo dice, que siempre sirve mucho. Que les ponen un problema, hasta un orden. Exacto. Si hay problema, les metemos a un niño. Y que es lo que le hacen a los que les sangra la nariz. Al que deseas desangrar la nariz. Que ni siquiera procrea, o es necesario. No, no, es... Otra que prostituía a la hija pequeña en Plaza Miserere. Dos notas que hubo esta semana, que aparecía una, aparecía la otra. Los dos modelos de madre. La madre, secuestradora, fumapá como a la madre, versus la que adoptó cinco chicos. Por eso me río la de la adopción. O sea, son esas cosas que son disparatadas, propias de la distopía, pero que en realidad, bueno, así funciona. No esconde nada. Parece que es una metáfora, pero en realidad no la es tanto. Casi es explícito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué decías, Marina? No, eso como que para estar en el sistema, digamos, en la ciudad, tenías como que ir a buscar la pareja, o bueno, o no tener nada, ser un animal, convertir en un animal. Entonces, como que se ve eso, ¿no? Como si no estás con una pareja, o heterosexual o homosexual, es como que no. Porque eso es lo que le dicen, ¿no? Cuando llega, ¿qué querés ser? Heterosexual o homosexual. Sí, y no se puede ser nada en el medio. Claro, no hay. De la misma manera que no hay número medio. No hay medio número. No hay 44 y medio. Es 44 o 45. Bueno, heterosexual o homosexual. No hay nada en el medio. Claro. ¿Por qué se lo dice? Porque nos traía problemas operativos. Sí, bueno. Lo que pasa es que también él se lo piensa. Vos notaste que él se lo piensa. Sí, claro. Tarda un ratito. Sí, se le rompe el corazón cuando elige heterosexual. Se le nota como... Bueno, heterosexual. Y bueno, porque también... Tengo que elegirlo. También hay una cuestión... Es un lugar común, ¿no? Pensar que tus posibilidades aumentan. Lo cual es completamente mentiroso, pero es lo que la gente cree, que tus posibilidades aumentan. Y Miku usa la palabra, es lo correcto. No sé si el subtítulo está cambiado porque no escuché el audio, pero usa la palabra, es correcto. No, lo que quiere decir, es como lo que dice en inglés, para traducirlo, es lo que más se ajusta a la realidad de él. Como diciendo, bueno, soy un 80%, pero no tiene sentido mandarme a ser... Vos te reís, pero eso se hizo, ese estudio, que medía el porcentual. ¿Debe ser la sexualidad? Te lo juro por mi vida. ¿De la sexualidad? Sí. Son todos estudios de los años... Ahora no me estoy acordando de quién había hecho esa curva, pero los años... Lo voy a buscar. ¿Y el funky? De los años 50. Contemporáneos de John Manny. Toda esta gente contemporánea de John Manny, hay un estudio que medía el porcentual. El informe, el del médico, es... ¿Cómo se llamaba? El informe 15. 15. Ahí está, el informe 15, el famoso informe 15. Claro, sí, que se puede cuantificar todo. Exacto, no es mentira, esto ya se hizo y se hizo... No se hizo film distópico, se hizo posta. Y que medía eso, bueno, a ver, ¿cuántas aventuras homosexuales ha tenido un hombre? ¿Ustedes 74,5 heterosexual o 74,2 homosexual? Sí se hizo, el informe 15, exactamente. Pero más que sea eso, se lo piensa y de hecho pide la categoría. Él pide, ¿no hay una opción para ser de bisexualidad? Sí, sí, él pide, claro. A ver si... A ver si hay más... Que la vía. Alguien le contó. Sí, la vía y la sacaron. La vía y la sacaron. Porque les traía problemas operativos. ¿Y para qué van a la ciudad? Volviendo a esto de la ciudad. ¿Para qué les parece que va la gente a la ciudad? ¿Por qué irían a este grupo de desertores a la ciudad? ¿Y en una parte van para operarse, o sea, y en la otra para comprar un muento? Previo, previo a la operación. Buscar insumos. Buscar insumos. No obstante, con los insumos hay una cuestión medio rara. A mí me resultó extraña. Está muy sobrecargada visualmente. La compra en el supermercado. Es súper lenta. ¿Y qué les produce? El comprar, el consumir. ¿A ellos? Sí. O sea, a los personajes que vemos filmados. Como placer, satisfacción. Exactamente. Están como una cara de éxtasis. Sí. Comiendo ese pastel completamente industrial. Nadie hizo nunca una torta que sabe así. Lo deben saber. No, claro, pues esas tortas de repostería que son las que compras. O sea, cuando uno hace la torta de la casa no se ve así. Bueno, es la cuestión de que no te gusta en realidad la torta. Lo que te gusta es el consumo. No te gusta el sabor del producto. Lo que te gusta es una cierta... Bueno, las cosas entran por los ojos. Hay una metáfora muy fuerte al respecto de eso. Bien. Van a comprar cosas o a conseguirlas, lo que fuera y qué más. Van a la casa de los padres de la líder a tomar el té y a escucharlos, tocar música. Sí. Que son desde Paxo. Claro, también. Es que empiezan a traniliar descontroladamente en un momento. Aprovechando que la familia no tiene que saber, la familia de la líder no tiene que saber. Y bueno, ¿y qué función cumple eso en el relato? Van a ser como que son como los demás. Tienen una pareja y que no los delaten porque los padres también los van a delatar. No obstante, eso te habla de un cierto apego de la líder. Porque primero es la única familia en la que van a ver. No van a ver a otras familias. Todo el mundo ahí debe tener familias en la ciudad. Todo el mundo que está viendo el bosque debe tener familia en la ciudad. No obstante, la única familia que van a visitar es la familia de la líder que usa a estas otras personas como coartada. Así como usa a la infiltrada para insumos, información, lo que fuera, acciones directas y demás. Esta usa también a esta pareja que ha creado, ella misma, poco menos, como coartada para poder trasladarse en el espacio público de la ciudad. Entonces ahí también hay una... Si bien está prohibido enamorarse, ella tiene un apego con sus padres. No puede desprenderse de esa cuestión. Lo que estoy intentando decir no es tan solitaria. O sea, no está completamente desapegada de todo orden, puesto que la heterosexualidad o la pareja se funda en el parentesco. Eso no funciona sin el parentesco occidental. Bueno, a mí eso me parece una metáfora de la hipocresía del marxismo. Porque en después... Del marxismo. Bueno, todo lo que se apagaba marxismo también. Es como decir, abordaron que la tiene en la granja. Ella lo dirige a todos, hace toda la subversión y después va... Es difícil verla a la novia de... Esta es la novia de... ¿Cómo se llama esta película famosa? De las lesbianas. Ah, la vida de Abel. Yo no la puedo dejar de ver a la novia de Abel. A la novia de Abel. Ah, te la spoileamos ya. No, no me interesan los espoyos. Vamos. ¿Qué decías? Lo que me pareció, eso me hizo recordar a Rebelión en la Granja. Un poquito todo lo que pasa ahí en esa zona. ¿Por qué? Y porque, por lo que acabas de decir, porque ella en definitiva dirigiría un orden subversivo, autoritariamente, y después se va a tomar el té a la casa de los padres, pasea por la ciudad, busca insumos. Sí, un orden subversivo de los afectos, o sea, en el sentido de todo, pero específicamente de los afectos, en el sentido de lo solitario, del individualismo, ultranza, no obstante, después se va a tomar el té con sus padres y quiere compartir ese momento, sin que los padres hagan preguntas incómodas y tal vez la delaten, o tal vez ponerlos en peligro a los padres. Tal vez si los padres tienen cierta información que no debieran, puede ocurrir algo, en fin. Eso con respecto a la familia, ir a ver a la familia. Y hay cosas que a mí me llamaron la atención. Me gustaría que pusiéramos en común como cosas que nos llamaron la atención de la película. ¿Cómo analizaron o cómo leyeron esta cuestión de que para ganar un día más, o para tener finalmente un día más de vida como humano, es decir, no degradado en el orden, estar en este orden humano que todavía tiene capacidad de enamorarse y de hacer cosas humanas. De hecho, vieron que hay un momento donde la dueña o la directora de este hotel, donde la UNA se va a rehabilitar, te propone, cuando es tu último día, que tu último deseo sea un deseo de cosas que no vas a poder hacer en una forma animal, que no seas tan pelotuda de ponerte a agarchar, porque después, básicamente, los bichos pueden hacerlo más bien libremente, y que entonces pierdas tu tiempo, tu última voluntad, hace algo así como ver una película, leer un libro, cosas que no podés hacer en forma animal, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que hay que cazar solitarios. Los cazan como se cazan animales. De hecho, están en ese lugar, ese bosquidílico, que hay animales totalmente distópicos. Hay un camello. Flamenco. Flamenco. Hay cualquier cosa. Que son gente transformada, probablemente, que la tiran ahí en el bosque. Pero, ¿cómo leyeron esta cuestión de que para gozar de un día más en ese hotel, hay que salir a cazar gente? Pensando que, por ejemplo, esto que decimos, una alegoría, es una metáfora. ¿Cómo leyeron? Es medio como pisar cabezas. O sos vos o soy yo. Claro. Y no le queda otra. Sí, o darle una mano al hotel y te dan una noche más. Matame a un par y te dan una. En que tienen que estar insertos en el amor romántico. Es como, tienen que estar juntos. Son yunta. Toda la película está atravesada por esto de, hay que estar en par. ¿Qué se hace con la gente que se caza? ¿Qué la convierte en animales? ¿Está claro? Eso es la pregunta. Ah, sí, sí. En perros, ¿no? Los solitarios que son cazados, no son asesinados, no les dan balas. No son tontos, les dan dardos anestéticos. Si les dieran balas, de repente hay una rebelión. Ah, usan la sangre, ¿no? Ah, no, con los animales hacen eso. Cuando los convierten en animales, le sacan la sangre y la llevan a la ciudad. ¿Qué hacen con los solitarios que cazan en el bosque? Cada tanto vieron que hay toda la primera parte de la película, disponen ahí y está esta mujer, la que supuestamente la gente señala por ser una desalmada, que es muy buena cazadora. Por eso entienden, es la que más días tiene, 145 días por delante, frente al resto que va perdiendo días y que no puede cazar gente. La pregunta que yo me hago es si en la película, o si ustedes le dieron en algún sentido, o si lo vieron, o qué hacen con la gente que cazan. ¿La vuelven a meter en el sistema? No se sabe, no se ve. Bueno, ¿y qué pensaron? No, yo pienso que los llevan a, los cazan para rehabilitarlos en el hotel, sí o sí, para que estén... ¿Para que vuelvan al hotel? Para que vayan al hotel y después con miras a... ¿O esa gente ya estuvo en el hotel? O no, no se sabe, no se sabe, no queda claro. Si la gente que anda por el bosque no se sabe que alguna vez estuvo o no, no queda claro. No está claro. Si es gente que está del hotel y que se escapó, si es gente que está de la ciudad y se escapó. Sí sabemos. La incapacidad de conseguir por tus propios medios pareja en una sociedad donde sin pareja no podés estar. O sea, no sos un miembro ciudadano responsable, la policía te puede parar, te pide la libreta de matrimonio, o sea, no podés circular por el espacio público de pasada determinada edad si no sos un miembro en pareja de esta sociedad. Eso es lo que dice la película, así como expresamente. Y luego no dice, como es típico, por ahora de lo que vimos de este director, siempre deja ciertas hilachas, como hizo con una de las protagonistas de Canino, que está en el baúl. No sabemos si se libera o no se libera, si esa fuga da bien o termina muerta por deshidratación. Bueno, esto es igual. No sabemos qué se hace con esa gente. Si la convierten en comida que después se desayunan los que están en el hotel, si los vuelven a meter en la ciudad, si los meten en el hotel, si los convierten en animales y por eso ese bosque está regado de bichos, no sabemos. Yo te apreté... ¿Cómo? No sé si está bien, pero yo te apreté como que era toda una ficción lo de los animales, porque nunca se ve convertir a una persona en un animal. Les decían, te vamos a hacer animal, y en realidad era como para que se lo crean, y nunca se lo cuestionan. Bueno, pero el hermano de él no es tan... Pero está bien lo que está diciendo, la transforma en un poni. En un poni. En un poni de cabello. En un poni. Porque ella es muy... El pelo, el pelo, el pelo rubio, y bueno, la transforma... Pero si no, no explica por qué había animales... Pero está bien lo que está diciendo. Pero por ahí es una ficción, te traen un animal. No hay ninguna escena donde vos veas que entra una persona y sale el bicho. Y no hay ninguna escena donde vos veas que operación se realiza. Hay una cámara donde supuestamente se mete la gente y se la transforma. Él mete a la cazadora maestra, la mete ahí, con la que se está emparejando, que es una psicópata asesina de bichitos. Le mata al perro, al perro hermano, se lo mata a patadas. O sea, es bastante densa. La señora, como veo, los personajes femeninos son densitos, por decirlo de algún modo. Como acá no hay señoras cándidas, no estamos delante de la señora del canino, de la madre, que hace una alianza con el pater familias para no terminar ella en el lugar en el que están sus crías. Sino que nos encontramos con una más pesada que la otra. Es una competencia a ver... Incluso la señora de la voz en off, la señora Miope, también es una mujer muy capaz de pegar una cuchillada, incluso ciega. O sea, en una situación donde más bien una lloraría desválida, agarra un cuchillo y sin hacerse demasiada pregunta, se da cuenta, se da cuenta antes incluso que es una trampa. Me estoy adelantando un poco a lo que quería decir. Lo ve venir y acciona. Pero está bien lo que dice. No vemos que opera... O sea, podría formar parte de una coartada, de una trampa o de un mito. Para mí los mataban a todos. Yo pensaba... Es posible. No sería la primera vez que en el cine distópico hay una suerte de salida por este costado. Hay una película famosa, que fue una novela famosa, no me acuerdo quién es la novela. Una película de los 70, aburridísima. La verdad a mí me parece una chotada. A mí me gustaba mucho. A ver si la vi a veces que... Sí, 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 sí. La huida de Logan. No la vi. Ah, te la voy a exponer. La vi cuando era muy, muy chico. Entonces vamos a decir que no la vi. Bueno, está. Ah, un poco yo no voy a poner a hablar de la huida de Logan. Solo voy a hablar de esto. A los viejos les dicen que los van a llevar a un... Después de los 30 años, esto ya pasaba en los años 70 y todo empeoró. Bueno, después de los 30 años te convertís en anciano en este mundo. Que es una distopía, un mundo futuro. Y te llevan a un lugar, así está publicitado gubernamentalmente, que es un lugar hermoso. Y en realidad se sabe, off the record, que te convertís en galletita. Te hace... Claro. Sí, que es lo que la gente come. La gente come, claro. Lo que pasa es que te lo tienen que pintar así, si no nadie lo hace. Y si no la gente, lo mismo motivo porque les dan dardos anestésicos. Si les dieran balas, de repente le pones un tiro a la gerenta del hotel que acabas de ver como le metió la mano en la tostadora al lado porque se hizo una paja. Entonces, de repente balas no conviene darles a todos estos sujetos que estás teniendo que... Que tenés unas disciplinas físicas para leccionarlos que son truculentas. Nuevamente, son truculentas porque están todas dispuestas. En un film de esta manera. Se parecen bastante a un montón de disciplinas escolares, médicas, formales, institucionales por las que hemos pasado. La metáfora de te atan la mano atrás. ¿Qué es lo que les dice? Les atan la mano atrás ¿para qué? Para que entiendas que necesitas dos. Exactamente. El valor de que haya dos de las cosas, que sea un binomio. Bueno, tal vez alguna de ustedes no la haya vivido, pero hasta mi generación te encontrabas con gente que le habían atado la mano, supongo que a vos también, para que escribiera con la mano derecha. No somos tan mayores nosotras, no les quiero decir, formamos parte de este mundo todavía. Entonces, ya ven que eso se parece bastante a una realidad que te encontrabas hasta hace poco gente que la había vivido. Le habían atado toda la escolarización la mano para escribiera con la mano derecha. O sea, toda la escolarización. Yo tuve compañeras. Porque eran diestras, no eran ni diestras ni zurdas finalmente. No se sabía, te escribían mal directamente, claro. Sí, bueno. Entonces, hay una serie de disciplinas físicas que se parecen bastante a cosas que uno ha sufrido o padecido en el mundo no distópico de la fantasía. Entonces, me parece que por esa línea que van antes también se puede llegar. No lo hemos visto. No está puesto ahí. No lo sabemos. Como es propio del cine de este director, no está en escena. Sí, lo mismo... Vuelvo a insistir con esto de la parte de la narración. Es difícil que esté en escena porque toda esa primera mitad del hotel es un... Es toda una imagen. Es un relato. Es una imaginería que se hace ella o que aparece... Esa es tu interpretación. No, no, no. Perdón. No sé si ella... Parala, parala. Esa es tu interpretación. Ella está contando lo que le contó él de esa época y es lo que vos ves en imagen. De hecho, en un momento se dice que él no quiere contar en qué se transformó a esta mujer que él manda a la cámara esta donde lo transforman en animales y él no le quiere decir en qué animal la transformaron, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas o cuestiones son bien importadas. Es una narratología más compleja, ¿no? De teoría de la narración del cine. Pero estoy diciendo eso que algunas cosas no están puestas en imagen porque tienen que ver con eso. Piensen lo que... Toda la parte esta del hotel, él se la contó a ella. Y ella está narrando y lo que hace el director es poner en imagen eso. Entonces hay cosas que quedan afuera porque con las películas que tiene en Flashback suele pasar eso. ¿Sí? Dame un ejemplo. ¿Una película, por ejemplo? Sí. ¿Y de eso? ¿Qué es eso? A ver. Que no está todo en escena. Sí, exacto. Una película del 90 con Demi Moore que uno diría que he hecho nada de Hollywood pero es un director que a mí me gusta mucho, que es Alan Rudolph, que se llama Pensamientos Mortales. Que es la historia de dos amigas de la infancia, Demi Moore y otra actriz, que no me acuerdo, que supuestamente las arrestan porque una de las dos mató al marido de una porque la quiso violar. Y entre las dos se escondieron el cuerpo, en la actitud muy de hermandad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos ves, la película empieza, aunque la asientan a Demi Moore, le hacen un interrogatorio con cámara y todo y Demi Moore cuenta toda la película que ella lo mató al tipo, no, que la amiga lo mató al tipo porque la estaba violentando y ella la ayudó a la amiga, ¿sí? A intentar encubrirla, a esconder el cadáver, a caretear que no había pasado nada, que no tenía nada que ver hasta que las descubre. ¿No? Bueno, y al final, ¿puedes poilear? Sí, sí. Bueno, la película termina en que el policía, las policías se dan cuenta que está mintiendo. Entonces, bueno, cuando termina, está por terminar la película, ella sale del interrogatorio, entra al auto y vos ves, en una última escena, cómo pasó en realidad. Por ella, entra al auto, se pone a llorar y se mira en el espejo retrovisor y dice, ¿qué estás haciendo? Y ahí se ve en imagen todo lo que pasó, que era todo al revés de lo que vos viste en imagen. Lo que pasa es que... Que ella contó, básicamente, ella lo había matado al tipo, había sido todo al revés. Pero no es ni una película distópica, ni una película de ciencia ficción, ni esta es un policial, ni hay... No, te hablo de una técnica narrativa, ¿entendés? Vos estuviste viendo todas esas películas que son los falsarios. Estuviste viendo toda la película una mentira que es lo que se entiende... Es que yo no siento que esto sea aplicable a esta. Digo que esta lo que deja es un montón de lugares ciegos, no sabemos. Para utilizar la imagen, la imaginería, ¿no? Exacto, bueno, estoy hablando de un proceso... No se sabe, podría ser, que las maten, podría ser. Claro, no, queda abierto. Queda abierto, exacto. Es lo que le contó para hacerlo más, para bajarlo más, ¿no? No hacerlo más técnico. Es lo que le contó a él, que es lo que él le contó que más o menos funciona, cómo funciona más o menos el hotel. Ella no estuvo en el hotel. Ella no estuvo en el hotel. Bueno, no lo sabemos. Ah, no lo sabemos. Tampoco sabemos... Ahí aparece en el comedor, en la primera parte. Es Rachel Weisz la actriz. Sí. Estamos hablando de eso. Si está en el hotel aparece, o sea, cuando el primer desayuno, creo... Ella es una fugada del hotel. Claro. Ah, wow. Tiene razón. Aparece ahí, está por ahí, o sea, como en el fondo, en la mina. Él la ve. Y como que en el panel... Así se conoce, así es la primera. Ahí la ve. Muy al principio. ¿Cuánto la viste, viste? ¿Eh? Siempre. Ah, él siempre. Sí, sí. Cuarenta cabezas. Claro. Y después aparece ella. Sí, tenés razón. Muy al principio de la película, él la conoce ahí. Ahí empieza. Ahí él la ve. Él la ve y le gusta. Él ya la ha visto ahí. Bien. ¿Y cómo analizaron... No es que me quiera ir de esta parte técnica. A mí me gusta mucho la parte técnica, pero como para morder también un poquito de la carne conceptual, no solamente de la forma. ¿Cómo vieron esta cuestión de cómo se organizan las parejas? A mí me parece eso una de las maravillas de esta película. ¿Lo de las cosas en común? Sí, de que la media naranja, viste. Ah, sí. La media naranja. Entonces, al otro le está en la nariz, vos pegate en la nariz, te tiene que salir. Pero aparte era todo muy superficial, todo físico. Todo físico. Después, al final, de los ojos, que se quería quedar ciego para estar como ella. Sí. De la igualdad. Totalmente. Y que él también fingió ser un desalmado para poder compatibilizar con la psicópata. Y fingió ser algo que no era y que en definitiva no le funcionó. O sea, ella trató de poner la prueba matando al perro hermano para ver qué hacía de él y, bueno, no pasó la prueba de ella. Y por qué, también, pero, y por qué, yo lo que me quedé pensando es por qué es tan radical esto de que tenga que ser sí o sí y un detalle muy puntual, que ponele que sea, que sea lo delante del sangrado de nariz. Ni siquiera una compatibilidad, sin más. Sí, no, la, ya. Y además tiene que ser sí o sí. Y aparte es como más que tiene que ser sí o sí. Pero inclusive cuando están en libertad, porque cuando se fugan los dos, al final, un día no ser iguales, de hecho la película termina así, con él como que me parece que está pensando como dice, vale la pena, yo creo que queda abierto ahí como, vale la pena arrancarme el ojito para... Lo tienen como muy incorporado ya en la tarjeta. Esa sí, no se lo puede dar. Sí, lo tienen, exacto. Si está dudando, me parece que si él duda frente a esa escena del espejo es por el dolor. Sí, más serio. Para congeniar con ella porque tienen que ser iguales. La igualdad es eso, ser igual es real, real. La igualdad no tiene metáfora. Entonces tiene que estar armada así. La media naranja es media, media posta. O sea, tiene que ser igual. Igual la canción original, que se escucha un ruido de mar y demás. Una cosita, una cosita antes de eso. Por eso ella, cuando la llevan a operar, para quitarle la miopía, que es una operación hoy realizable en algunos casos, ella también duda. Y una, como espectadora, duda de si ella está dudando por la igualdad que va a perder con respecto a él o si porque se la ve venir. No está claro. La película está llena de ambigüedades. De hecho también está en la escena. Duda por las dos cosas para mí. Se la ve venir y se ve venir. Es que nuevamente, me encanta que tengamos estas divergencias. Me parece buenísimo. A mí me parece que la película no lo dice. Que esto es lo bueno. No lo dice, entonces hay que construirlo todo. No está dicho. Parece que es un patrón del director. Ellos vimos la siguiente, la que hizo en el 2017, con Nicole Kidman y también con Colin Farrell. El asesinato de un siervo sagrado. El sacrificio. El sacrificio. Yo no lo he visto todavía. Bueno, esa. Ahí te la trajo. Bueno, y no hay que olvidarse que el director es griego y trabaja mucho con elementos de la tragedia. Sí, sí, sí. Eso lo estuvimos viendo la vez pasada, obviamente. Ah, claro. ¿Por qué? Sí. Probablemente sea un patrón que tiene que ver con la ambigüedad. Sí, con el estilo. Es un patrón mítico. Si ustedes me preguntan, a mí es un patrón mítico. ¿A qué me refiero con un patrón mítico? Los mitos no bajan líneas, como una cree. Las cosas son dos cosas al mismo tiempo. Como decía Gorgias. Así, bien gorgiano. El ser y el no ser son. Bueno, si son o sos, sos al mismo tiempo. Y a la gente le chifla la actualidad el moño. Un ejemplito así cortito para que entiendan a qué me refiero. El mito de Pandora. Pandora se encuentra con una ánfora donde están todos los males. Y donde están todos los males está la esperanza. La esperanza es un mal, no es un mal. Estaba con los males, ¿qué es? Y nuevamente le pone la tapa, no lo deja salir. Eso es bien, es mal. Bueno, no lo dice el mito. Es la misma operación. No está dicho. Probablemente sea un patrón. Y no me cabe la menor duda que le está apelando a ese recurso o a esa tradición muy extensa griega. Porque lo ha utilizado toda la literatura griega. O sea, no es que la literatura griega contemporánea se olvidó de lo que fue Grecia en el siglo V, por decir algo. Se lo sigue utilizando y lo debe traer de ahí. De hecho, que tenga, que esté tan apuntado a que los dos personajes principales tengan estas características con lo ocular, es el mundo griego, con mayúscula. Homero es ciego. Eso quiere decir Homero. Homero es mejoros. El que no ve, el que no tiene ojos. Entonces, es todo. Si quieren llevarlo, si lo quieren llevar a ese lugar, bueno, tiene todo un entramado mítico detrás. O sea, lo que tiene que ver con no poder ver bien con los ojos. Con los ojos no se ve bien, por eso Edipo se los arranca. No, te sirve. La visión no te sirve para descifrar enigmas. Por eso Edipo no se arranca los ojos porque se acuesta con la madre. No es porque se autoflagela, porque siente culpa. Se los arranca porque es el descifrador de enigmas y la visión no lo está acompañando en ese descifrar. De la misma manera que este señor, que no sabemos si existió o no, Homero, es un hombre parlante. Es decir, parece ser que era ciego. Entonces, está muy connotado. No es cualquier elemento. Podría haber dicho, no se le falta una mano. Podría haber sido manco. Podría haber sido, de hecho, hay un rengo. Bueno, podría haber sido él el rengo, juntándose con otra renga. No son rengos. Ellos tienen un problema en los ojos y ella termina cegada. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir, Marina? No, pensaba primero en la miopía, como que ve hasta ahí no vas y después ahí ciego. Y yo pensé en el amor es ciego también como el mito del amor es ciego. Exactamente. Y todo eso pensaba. Pero no es ciego en el sentido de la interpretación, en este sentido que le estamos dando. De nuevo, la ambigüedad. Todas las ambigüedades para un lado y para el otro. ¿Qué le ha pasado? ¿Se están por electrocutar? No, no, no. Avisen si se están por electrocutar. De nuevo, el tema de las ambigüedades. Enriquece un texto, enriquece una imagen la ambigüedad. Por eso digo, perfectamente puede ser eso y también puede ser lo contrario. Bueno, no, no, sí, sí. Pero lo digo en el sentido de que me parece que eso sí está premeditado. No es que se le escapó todo lo que no puso. O pensó, bueno, no, pero el espectador, el público espectador lo va a reponer y va a encontrar el verdadero sentido de esto. No, no, no hay un verdadero sentido. Son ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ser las dos, pueden ser ninguna. No sé. Tal vez si le preguntamos, a veces pasa que le hacen una entrevista y dice. Yo lo he visto con It Follows, que el director tiene una lectura muy diferente. ¿La vieron It Follows? Yo la vi. Sí, sí. Vamos a esa película. Bueno, el director tiene una lectura muy diferente a la que la película es susceptible de ser interpretada. A lo que él mismo puso en forma. A lo que él puso. Porque la realidad es eso. Exactamente. Es lo que decía Susan Sontag en contra de la interpretación. Lo ancró mal. ¿Está en imagen o no está? Muy bien, es como después uno no puede, no se le puede agregar demasiado de uno cuando uno lee. El texto a veces dice lo que dice. Dice lo que dice. Con amigüedades o no, pero no se le puede agregar demasiado de lo que está en la cabeza de uno. Bueno, eso le decía a Susan Sontag en el ensayito del 66 que se llama Contra la interpretación. Sí, lo ha dicho. Bueno, a mí me gusta porque ella escribe tan claro. Es como, ese es uno de los parantes, de los pilares donde se apoya la crítica literaria contemporánea. Vos no podés leerte ahí. No hay que leer el yo. Ni el yo ni ninguna moral. Como la literatura se empieza, se construye la crítica literaria contemporánea de la previa al siglo XX porque se deja de leer el crítico en la obra. Se deja de leer a sí mismo. Porque están, nada, están secularizadas las disciplinas. Si usted se quiere leer, vaya a la terapia, va a psicoanalisis. No se lea a los dos personajes. Vaya y contrata a un psicólogo. Eso por una parte. Lo que digo es, en el caso de It Follow, el director no ancló para los sentidos que se pueden proliferar las lecturas. No lo ancló. Entonces puede proliferar para cualquier lado. Acá no me parece que pueda proliferar para cualquier lado. Deja zonas ambiguas. Que una puede preguntarse o no. Tal vez la viste y nunca te preguntás, ¿Che, es verdad que los transforman o es una cosa que les dicen? Pues si vamos a poner, si vamos a pensar que esto es bien del análisis de las tragedias griegas, ¿no? Si vamos a pensar, las tragedias no se pueden analizar solas, flotando. Hay que analizarlas en conjunto. De hecho, hay que analizar con lo que tenemos. Que es muy poco, eran trilogías. No las tenemos enteras. Pero en general, para entenderlas, tenés que analizar los ciclos, los ciclos heroicos. Si no, te perdés parte. La familia. Exactamente. Porque si no, hay partes que te perdés. Si las analizas solamente ese texto, así por separado. Tenés que analizarlas en conjunto. Y a su vez, analizar las series vecinas que están alrededor de esas obras. Bien. Me parece que, sí, nuevamente. Si hacemos lo mismo, yo no vi las siguientes, pero vi las anteriores. Si hacemos lo mismo con este director, nos encontramos que también es un patrón. Donde él deja lugares que vos te podés o no preguntar. Pero él los deja ahí. Quien quiere se pregunta. Quien quiere indaga. Y luego puede tener, no es que pueden tener sentidos totalmente divergentes. No puede, no es que, por eso digo, está anclada la ambigüedad. No puede proliferar para cualquier lado. Pero sí prolifera. Podés tener una nati que piensa, che, es verdad, no es verdad. Y acá ese que está completamente seguro, que sí, como dijiste, que los transforman en bichos. Y que esa cámara existe y que eso funcione y que es verdad. Que no es un mito. No, que no, que no, al revés, no, 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 lo que quise decir es que no se sabe, porque la ciencia cierta, digamos, si uno va muy a lo técnico, porque es lo que él ya está hablando a partir de lo que él le llevó. Y eso es lo que se genera en imágenes. Y tal vez eso nunca se lo contó. O no lo termina él. No, no se ve porque es lo que ella cuenta. Pero no sé si que no haya pasado. Exacto. Es como una imagen, toda la primera parte es lo que, por eso puse el ejemplo de la otra película. Y nati dice, vos te preguntás si eso realmente ocurre o si es algo que les dicen. Es un procedimiento. Para mí es lo mismo que en Canino, para mí el hermano que se escapó no existió. Para mí que los padres le dijeron, mirá, pasa esto, no hagas porque te va a pasar eso. Una cosa así. Bueno, perfectamente. Yo lo interpreté por ese lado. Perdón, también It Follows puede ser el retrato de una psicótica. En términos de imagen, ¿eh? Ojo, yo creo que es el capitalismo o lo que fuera. Hablando de eso, hay un chancho. El chancho está, sí. Bien, hay un chancho y le ponen una cuerda. Como para también ver elementos que son como puertas que después están tapeadas o que dan a... Es como un laberinto. Lo que yo siento es que esta película tiene una estructura laberíntica. Que deja hilachas, que no son hilachas como pasó, para citar una que vimos, que tiene un montón de cosas que realmente son mal construidas. Que es The Hunger, la película con Katherine Denny y David Bowen. Ay, cómo me perdí eso. Sí. La película favorita. Sí. La película favorita. Bueno, que está mal hecha. O sea, sí, bueno, a una le gusta igual. Sí, está... Ah, sí. Pasó hecha en su momento de, digo, con este tipo de cosas. Va a visitar a una señora que es científica porque estudia la sangre y los procesos de envejecimiento sanguíneo. Luego no vuelve más al laboratorio. Imagínate, Bander, que vos no volvés más al laboratorio. Alguien va a preguntar. Ella es científica. Acá tiene una mujer científica. Alguien va a preguntar un día que fue de Bander. No, de Susan Saran no se fue. Nunca nadie preguntó. ¿Entendés? Como desaparece la científica a cargo de un proyecto internacional. No, la va a buscar, la pareja la va a buscar en la casa. Un segundo y luego nada, ¿entendés? Está todo mal construida esa película. Toda. Bueno, acá me parece que no. Igual ya le trabajamos también. Sí, sí. Uy, qué loca estoy la tenía acá. En fin, me refío. A lo que voy es que me parece que acá dejó un montón de hilachas que tienen que ver con esta producción de un sentido en la ambigüedad. No es que son ambigüedades que tienen que ver con la mala construcción del guión, sino con volver el relato menos direccionado en una sola dirección. Por ejemplo, aparece un chancho. Está el chancho ahí. Le ponen una cuerda como que lo van a atar y luego no hay más chancho. ¿Para qué interactuás tanto con el chancho? Además, el chancho no es cualquier animal. Es el chancho. Pues se lo comen. No, ella está contando ahí. Eso lo tomé. Mientras se ve esa escena, ella está contando que uno de los castigos, parecería ser, además del beso rojo, es tener sexo con un animal. Es el sexo rojo o algo así. Y ahí se ve la escena del chancho, lo cual sugiere que, a mí, me parece que sugiere en imagen, porque va imagen y lo que ella va contando, que uno de los castigos es tener sexo con animales. Porque mientras se ve toda esa escena, ella está contando eso. Por eso hay que prestar mucha atención. Bueno, a mí... Todo lo que es imagen y sol, cómo van imagen y voce no. Yo no le encontré mucho sentido a ese chancho. De todas maneras, perfectamente podría ser eso. Nuevamente, cuando se llama coito rojo, cuando te besás con alguien, te cortan la boca. No daría a suponer que cuando tenés sexo, entonces te cortan los genitales. O puede ser eso, sí, también. Bueno, vamos a estar toda la película diciendo, y puede ser eso y sí, también. Claro, está hecho a propósito. Cuando un recurso se repite tantas veces, o directamente es una película que hay que tirarla, o la hizo toda mal, o bueno, ese recurso está hecho exprofeso. Porque tiene mucha reiteración del mismo procedimiento. Donde puede ser eso, puede ser lo otro. Y ninguna lectura está mal. Realmente no lo está. Por ejemplo, en el final, yo interpreté porque se escucha un sonido de mar cuando termina. Que él no eligió ni quedarse con ella, ni quedarse sin... o sea, resignar de su vista, sino como que decidió ser langosta. Puede ser. Yo entendí eso. Como que eligió una tercera opción. Y me contó el chico. Queda, no sé. Jodete por no ver. La queda... Se queda... Lo hice abierto. Se queda ahí y se hace un último plano de ella en el café. De ella sentada ahí, le teniendo un vaso de agua, esperando a que... Que él teme de su decisión. Exacto. Pero... Yo creo que él teme una tercera decisión. No se sabe... Claro, pero a su vez está con las razones por las cuales él elige ser langosta. O elegiría ser langosta. Las razones en que viven mucho tiempo y son sexualmente activos. Entonces... No, que duran para siempre con las parejas. Sí, es una única pareja. Viven cien años. Exactamente. Entonces, al elegirla, por ejemplo, leyendo... Dijo, ponele. ¿Cuánto vive una langosta? No, cien años ni un pedo. Pero, ¿cuánto? 50. Es un montón igual, ¿eh? Para hacer langosta. Con una sola pareja. Le pueden preguntar también de otros bichos de esas características. Claro, pero es la que él elige y las razones por las cuales él... En la película que te pueden convertirle a alguien. Él dice que le gustan más y que hacía... Le gustan más. Tenés una misma pareja para toda la vida, vivís un montón y sos sexualmente activa. Y era fértil también. Ah, y era muy fértil. Fértil todo el día. Entonces, una lectura posible sobre el final ese es que él decide sacarse la vista para seguir compartiendo algo con ella. Y tiene una pareja... O sea, lo pensaba también esta cuestión de tipo flagelo, sacrificio que hace el chabón para que le semele la nariz. O él relacionándose con la piba de este sin corazón. O sea, son todas cosas como reversibles de... Como pequeños sacrificios que hace para poder relacionarse. Y esto de... Luchó por el amor. Sacarse los ojos es algo que no puede volver. Entonces, queda ahí en la decisión de si toma... Sí, es una mutilación... Que hay que ver si le conviene a él. Me parece que tiene que ver con eso. Porque primero va a arrancar y después... Y ahí está como... Y otra cosa que hay que pensar... Él duda. La charla que tienen antes en el café. Porque cuando se sientan en el café, empiezan a tratar de encontrar... Él le dice a ver... Le empiezan a tratar de encontrar... A ver si a último momento... Tienen algo en común. Entonces le dice a ver los codos... No, eso no lo hace por eso. No, lo hace por eso. A leí mal. Bueno, no sé si mal. Nuevamente, vamos a seguir con las mismas... Porque sigue con... Él le pregunta como... Él se va a cegar. No lo va a ver más. No quiere ver una última vez. Ah, él quiere ver una... Por eso le dice... Por el barro. Sí, yo también pensé lo del barro. Todo puede ser. Yo lo que intento mostrarles es que cuando un procedimiento se repite tantas veces... Cuando hay una sola vez, puede ser que sea una rata. Pero cuando hay tanta repetición, donde algo puede ser leído de tantas maneras... No completamente divergentes. Porque no es que nadie vino y dijo... Ah, no, le está mostrando el codo porque quiere comer atún. Digo, que vos decís... Bueno, ¿de dónde lo sacó? Esto, nada. Vos leés que efectivamente le está mirando el cuerpo... Porque si no te agarra la yuta y te revisa la suela de los zapatos a ver si venís del bosque. O sea, eso lo hace la yuta. Te revisa la mano a ver si te quedó tierrita. Entonces, vos le diste eso. Muy bien. Vos le diste algo que también es posible, ¿entendés? Como... Igual eso sí va a ser el mismo. Como intenta esperar a ver si encontramos algo en el último momento. Bueno, él está tratando de buscar a ver si había alguna cuestión aquí. No me tengo que arrancar los ojos. Yo leí que quiere ver ciertas cosas por última vez porque no va a ver. No va a volver a ver. Muy bien. Entonces, es una película que tiene, como si una tuviera que decir, repite esta estructura donde ante ciertas escenas, que efectivamente, como dices, hay que verla varias veces, se puede ver miles de veces y elaborar miles de veces y vamos a encontrar muchos sentidos. ¿Cuál está bien? Ninguno. Yo creo que eso es una herencia mítica. Es una herencia mítica que pasa la tragedia. Es puramente griega. Los romanos ya no la tienen. ¿Tenés trabaja con eso? ¡Claro! Como trabajan... Porque en el siervo sagrado trabaja con ingenias y ingenias. Como trabajan todos los fucking griegos. Los griegos me agarraron lo bien que hicieron. Los griegos contemporáneos. Igual, tirá el pasado mítico. Tenés todo eso en los hombros. Está conservado solo el 5%. No obstante es un montón. No vas a tirar, no vas a ser tan tonto. ¿Entendés? Como todos lo hacen. Todos los griegos contemporáneos. Rara vez te encontrás con alguno y dices, Ah, sí, acá estuvo el Partenón. Me chupo un huevo. No existe eso en el mundo griego. Obvio. Es el Partenón. No descartás algo tan sencillamente así. Lo que yo leí de él, perdón, es que algunas cosas nacen explícitas. Otras están en lo que produce. Están en los textos. Y en otras, él sí es... No, y en otras se la adjudica directamente por ser griego. Y también él dice, bueno, sí, estoy trabajando específicamente, resignificando esta tragedia. Como hizo con Iphigenia Naulide en... O Naulix en el Ciervo Sagrado. Bien. En el 17, que recomiendo. Sí, ya la vamos a ver. Nos va a tocar. Pero insisto con esto. O sea, creo que no hay una buena o mala lectura. Incluso hasta como procedimiento, como metodología. No tiene que ver con lecturas correctas o lecturas incorrectas. Tiene que ver con esto se puede o no se puede leer en lo que están mirando, en lo que están viendo. ¿Es susceptible de ser leído de esta manera o no? Y si ustedes lo pueden fundamentar, entonces es. Si no, no. Si ya están leyéndose ustedes, inventando, bueno, tal vez sea más complicado. Pero mientras tanto, no podría decir que esa lectura que hizo ese o esa lectura que hizo Joaco no está. O sea, de última pueden estar todas en una suerte de, bueno, de juegos en espejos de amigüedad, de Aleph, donde todo se puede ver al mismo tiempo, solo que, bueno, a cada quien, a cada espectador le vibrará con un cierto, de una cierta manera, en una determinada visualización de la película. Tiene varias. O sea, una ve estas películas varias veces, no es que la ve una sola vez. Y cada vez recobra nuevos significados que no abandonan por completo los anteriores. Me dicen, ah, no, esto ya está, no importa, de esto no habla, me equivoqué. No te equivocaste. O sea, también está esa lectura. Creo que eso está hecho ex profesor. Es algo con lo que este director juega. No sé en todos los films, pero en este y en Canino, seguro que sí. Yo le había dado la interpretación de que quería ver ciertas partes del cuerpo, justamente como esto es una distopía, le interesan ciertas partes del cuerpo. Algunas son muy propias del lenguaje romántico, las manos, y otras, los codos, no tienen nada que ver con nada. No sé de dónde lo toma o que formará parte del delirio y de la ambigüedad. Y luego, también podría ser tu lectura, ¿no? De él no se quita los ojos, vuelve a hacer la angosta, se escucha un mar. Ahora no recuerdo bien, pero la canción tiene una letra también muy significativa que habla de la decisión que él tomó. Yo le interpreté la película como que es una lucha de él por tomar elecciones libres, que el mundo en el que estaba viviendo no se lo permitía. Entonces, como un último acto de rebeldía, decidió convertirse en la angosta, pero él tomando la decisión de deshumanizarse. deshumanizarse. No porque estaba obligado a hacerlo, sino porque él lo decidió. Entonces, como que recobraba otra importancia, otro significado. Pero lo decide porque me parece que se piensa bien si le conviene emparejarse. Bueno, no sé si es la palabra correcta, pero ponerse con un otro vale tanto. algo de la autopreservación, de como decir, vos perseverar en el ser, viene ahí como de... Bueno, por ahí me conviene ser animal, por ahí me conviene ser una langosta, ¿no? Como que andar cargando con esta ciega y no ver y qué sé yo. Bueno, o sea, hablando de que el hotel tenía comodidades. Bueno, por ahí me conviene ser langosta. Creo que esto que está trayendo es justo un efecto que podría haber, que suponemos que ha producido la tragedia en su público espectador. La tragedia teniense. Lo que significó la tragedia. La tragedia no tiene final, aunque lo tenga, no tiene. Y de hecho, justo fíjense en análisis, una tiene dos. No por nada la eligió. Estaba la coda, en algunas estaba la coda que bajaba ahí a solucionar. No lo spoilees, no lo spoilees, no lo spoilees. No son películas, no eran, las tragedias no eran tranquilizadoras. No, ni eran tranquilizadoras, ni bajaban línea de manera vertical, directa, como estamos acostumbrados en la actualidad que viene. Y la mora, mejor sola que mal acompañada, porque si te quedas acompañada te arrancan los ojos. No, eso no hace una tragedia. Una tragedia te presenta una serie de interrogantes, inquietudes, todas perturbadoras y te las deja. Y produce dos efectos. O sea, mientras ese efecto concreto, material, en el aquí y ahora del público espectador siglo V antes de Cristo, nosotras 2019 viendo esto, tiene un tiempo mítico. Que el tiempo mítico en la tragedia ateniense es la distopia en la actualidad. Vos te das cuenta que este no es tu mundo. O sea, si es tu mundo, ese es un ser humano, no es un alienígena, no estás mirando Narnia, qué sé yo, entiendes, no sé, ciencia ficción. No es ciencia ficción. El hotel es un hotel. Bueno, no obstante, no es como en la tragedia. Ese mundo en la que la tragedia se desempeña, los griegos lo conocen, pero no es en la Atenas del siglo V. Entonces, lo conocen, bueno, a medias, no existe más. Es el periodo cretomicénico tal cual como los griegos del siglo V lo piensan. Así que, realmente no es tan poco. Se lo inventaron, medio se lo inventaron, pero ellos creen en él. Algo así. Entonces, todo lo que están diciendo tiene que ver con un funcionamiento trágico. Trágico no del llorar, sino trágico del género trágico. Que no baja línea, que produce una serie de ambigüedades y que luego una se tiene que arreglar con esas inquietudes que produjo. Donde vos podés leer si le conviene o no le conviene, vos podés leer que él finalmente se convierte en langosta, hay quien lea que, bueno, finalmente yo, así empecé la charla diciendo, bueno, finalmente la película termina como empieza. O sea, alguien que busca el amor eterno y el amor eterno hace lo mismo que hacía en el hotel. O peor. Lo que sí fue a lanzar una bomba. Lance bombas. Tiene sus delicios. Yo soy muy respetuosa de las creencias que no se hagan. Pero yo lo que noté es que me parece que también es algo como un elemento subversivo del orden en la película es que el amor, lo que sería el afecto en la atracción entre ellos surge espontáneamente. Es lo único que surge espontáneamente. Por eso es tan subversivo. Digo, porque ellos dos en principio empiezan a sentir afecto, sobre todo de él que es una ameba en un punto. A mí eso me llamó la atención que en realidad lo único que sale sin codificar es lo que ellos empiezan a sentir de a poco. Por ahí vos podrás decir que esto es Hollywood. Ahí entra lo Hollywood. Pero a mí me pareció que yo lo leí como... Y un poquito sí me tienta decirlo. Yo lo pensé también pero dije no, me parece que es lo único que no está... Y hasta eso es subversivo, ¿no? Porque en el mundo del bosque. Bueno. Porque le surge ahí. ¿Por qué decís que él es una ameba? Sí, porque él es como... ¿No? Fijate que... Él mató a la loca en el hotel. No, la ameba después se liberó un poco. No, si él tiene elección ya le mejoró. Ah, bueno. La pelada. Pero a ver. Vos tú tuviste la desgracia de conocerlos tanto y tan a fondo. Espero. Ah, bueno. Sí, espero. Ah, bueno. Sí, sí. Una privilegiada. ¿Qué? Una privilegiada. Claro. Es una catástrofe ese mundo. No, es heterosexual. Son así. Son así. Y laboralmente sigo metido. No, pero son así. Los hombres heterosexuales son así. Qué privilidad. Gorditos con cara de nada. Que no sabés si te quieren, no te quieren, si están bien, no están bien, si les gusta, no les gusta, si sienten algo, no sienten nada. No pueden hablar de su sentimiento. No son así. Pero bueno, pero bueno, muy bien. Pero este... La mayoría. Sí, sí. Como le gusta, no le gusta, le duele, no le duele, está enojado, no está enojado. Pero les va pasando. Eso es lo que digo, les va pasando más allá de las codificaciones en las que tienen que existir. Es tan espontáneo como la vista. Ahí te acorralo. Ese amor espontáneo. Es tan espontáneo como poder verlo. Bueno, exacto. Y no se enamoran de la fea. ¿Cómo se llama la actriz? Ah, bueno. Es un bombón. Eso es otra cosa. Rays and Bags. Sí, bueno. Y también eso puede ser Hollywood porque con protagonistas feas no tenés una película mainstream. Exacto. Sí. De hecho rechaza a la fea. A la fea la rechaza. La rechaza era una genia. Ya más... Quisiera yo. A la que se suicida. Le gustaba coser por el culo, come galletitas, todo. Es genial. Es genial. Es como chica, si hay que tener una novia que sea esa. Cauchita. ¿Wash and Waste? No. ¿Wash and Waste? No. No sabemos si le gusta el sexo o un álbum. Pero digo que... No hay nada al respecto. Pero hay una media fea. No es tampoco fea. No es tampoco fea. En términos heteronormados de una película de Hollywood mainstream es la que hace de fea. Eso también me parece que es un... El director trabaja con todo esto. Claro, no es realmente fea. Es verdad como dice... Más que fea es vieja la de las galletitas. Tampoco es vieja. No te lo permitís. Es más joven que nosotras dos. Ay, pendeja de mierda. Me vamos a tirar con la escalera con la chocota con muy buen juego pero con Mander me animo. Es fuerte un montón. Claro. Fuerza de burra así tremenda. Bueno, compro. Sacando todo esto. Pero lo que digo... No, bueno, pero para, para, para. No, 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 no. Espera, espera. No te apresumes. Vamos ahí. Porque no, para. No es lo mismo. No es lo mismo la señora Rachel Weiss que el señor Colin Farrell para una película mainstream porque no es... Guay no. ¿Por qué patriarcado? Porque la presión social para hacer... Porque no podrías tener una protagonista con esa pancita que lo hicieron engordar unos kilos. Ah, no. No podría ser que ella sea espléndida igual. No se quiere decir que ella... La directora del hotel que es la protagonista de la favorita Oliver Coleman que es más grande, más gordita. No podría ser ella la que ocupa el papel de Rachel Weiss. Y en general no hay protagónicos para mujeres grandes no tan hegemónicas. Claro. No digo... Siempre te tiran un contraejemplo para que la gente se acalle, pero en general no es lo usual. Entonces, vos decías, lo único espontáneo es lo que surge entre ellos dos. Y yo digo, hasta ahí... Lo que se ve... Ah, exacto. Hasta ahí. No, no, no. Sí, sí, sí. Porque eso está mediado tiene la espontaneidad que tiene la visión. Y la visión no es espontánea. La visión está construida. Que una cosa sea agradable a la vista y que la otra no tiene que ver con una construcción de una matriz de la inteligibilidad que te permite ver ciertas cosas y otras no verlas. Es lo primero que te pregunta la mujer bien anteo cuando la película empieza. No, primero lo que empieza es esta escena de la que la mujer se baja... Una mujer se baja de un auto y va y mata un caballo que está ahí como descolgada. Que no se sabe qué pasa con esa escena. ¿Cómo? No es la líder subversiva. Yo no terminé... No, no, no. Es una señora mayor. No, tiene un... No. Es alguien que no aparece nunca más. Pero bueno... Que yo creo que tiene que ver con que estos animales son parientes. O que la gente cree que son parientes. o los matan porque los liberan o los matan porque los odian o los matan... Yo entendí que los mataban porque eran parejas. O sea, se habían unión pareja. Bajan en cada... O sea, después cuando aparecía en la mina no la había visto tan bien en el principio como para social... Que mata al caballo en la primera escena porque es la pareja. El caballo es la pareja. Como el perro es el hermano. Con los caballos eran parejas. Por eso. Ella era la pareja del que se convirtió en un... No. ¿Había dos caballos y matan a uno? Había tres. Ah. Son tres los que están en esa especie de establo. Y se le acercan al muerto. Ella se va y se le acercan al caballito. Yo me pregunté ¿Cómo lo filmaron? Los burros hacen eso. No sé si un caballo un burro ¿Cómo lo filmaron? O sea, per se... Para mis amigos que hacen despedida. Bueno. Pero... Volviendo a esto de... Bueno, pero lo que digo es que lo primero que le pregunta a la esposa es eso. ¿Me dejás por un tip? Cuando le pregunta... ¿Tiene anteojos o usa... En la escena de celos. No, cuando empieza... La película empieza en que cuando se lo van a... La película empieza. Esta escena. Sí. Está en el caballo. Como cuando está en negro la pantalla en el video y dicen cosas técnicas. Manos fundido en negro y de repente aparece Manos fundido en negro y de repente aparece él sentado así como angustiado y la esposa diciéndole bueno, te vienen a buscar y él le pregunta ¿Tiene anteojos o usa lentes de contacto? Y esta le dice anteojos que sería igual que él y él se queda así como... y se escucha te toca en el timbre y le dice bueno, vamos te tenés que apurar. Ahí hay otro dato. Pero lo que digo tenés razón hasta ahí porque bueno porque esto de que le surja espontáneamente hasta ahí pero les va pasando se calientan ahí en el feeling se empiezan a besar físicamente empieza a pasar empieza a pasar físicamente le pasa con una mujer súper linda súper hegemónica porque Hollywood está bien ahí porque tal vez no es que a ver cómo justamente porque este director es quien es también una puede pensar que es como en Ifigenia Naulis una ironía de las que vos hablabas ¿entendés? en el sentido en el sentido de que bueno lo único espontáneo es enamorarse a una mujer bellamente hegemónica o hegemónicamente bella teniendo la oportunidad de otra hay una que está ahí desesperada por enganchar a alguien y que vamos tampoco está mal partido si pensás que hay uno que se está pegando la nariz entonces vos decís bueno la gente hace mayores sacrificios que cogerse a esa señora que tampoco está tan mal vamos no es tremenda y vos decís bueno una señora bueno no es tan agraciada como esta diosa o como la otra pendejita pero tampoco no es es una mujer bueno igual él en un principio baila con la chica más jovencita si por eso tan espontáneo como que le gustan las hegemónicas vamos los dos ¿entendés? tan espontáneo como que no le gustan las gordas y que si tenés más de 35 te ve vieja así de espontáneo bueno si vos le decís espontáneidad eso compro esa espontáneidad pero para mí era una espontáneidad medio de lo físico si lo físico está gestionado o también perfecto lo que digo es que por ahí por eso baila con la otra señora y no le despierta nada desde el director en este universo quiso introducir ese elemento no sabemos que quiso sabemos que podemos leer digo yo digo no pero es lo que podemos leer también la mujer sin la mujer sin sentimientos también es una hegemónica por supuesto dentro de todo pero lo que digo es que me llama la atención eso que el tipo pusiera esta cuestión de que de que les va a salir como que les va pasando y ahí está el giro narrativo cuando se ven ahí en el bosque porque la narración cambia cuando ella dice lo vi por primera vez y ahí que están ahí como escondiéndose cuando hacen este ejercicio de entrenamiento de esconderse y ahí cambia ahí sale la voz y ahí es donde aparece esa tercera de esa tercera persona el personaje de la mujer desalmada vamos a decirla así también es un personaje muy interesante porque es desalmada a mí no me parece tan desalmada eso me parece que es una señora que entre vivir en el bosque con los zapatos mojados entre los camellos y los chanchos que no sabemos si después nos los comemos están por ahí y bueno nada le pego mejoro la puntería practico un poco tiro y me voy ganando días para estar sola acá en este hotel de lujo con pileta aclimatizada tomando daikiri total si total son dardos no los está matando porque bueno después el perro es el perro que se yo un daño colateral digamos que en un mundo que come animales tampoco ellas caretas a ver hacer la cuenta cuál es la diferencia si me voy a comer una mortadela ahora no les ayuno bueno le hago cagar al perro este me está engañando yo ya me di cuenta porque ella no quiere perder su soledad si ni quiere terminar en un bosque con esa manga de psicópatas que están en el bosque se dio cuenta que hay en el bosque o alguien se lo contó bueno nuevamente estoy reconstruyendo el relato no está dicho pero la película que él está diciendo no la película no el director sino esto que estamos construyendo esta lectura donde hay una película que nos dice que se le llama en este mundo que es una suerte de espejo con el nuestro desalmada una mujer que lo que quiere es quedarse sola y no incómoda no quiere estar sola en el bosque mojándose jugando a pelotón ya estamos en película porque tienen un capaz lluvia similar no quiere jugar a eso quiere estar ahí en el hotel de lujo sale a cazar baja 5 muñecos cada vez que sale sale cada vez que la convocan se ganó 145 días en el hotel de lujo al inclusive es genial yo lo verdadero ahora mismo será que me identifiqué con la mala pero bueno sigue hegemónica también no pero tenés razón no había pensado es la que más negocio hace hace el mejor negocio es la que hace el negocio y para hacer el negocio y es una ¿cómo decirlo? es una borde una borde en el sentido de que nada no está ni ahí con la sociabilidad humana ¿por qué le pega la mujer pony de caballera la mía le pega una cachetada? por la hipocresía exactamente esta es la única que no es hipócrita por ende cuando se le quiere ir a sentar otra de estas características le dice no acá no y la mira mal no va a ser hipócrita no va a entrar con esa hipocresía de la sociedad bueno esta sociedad a esa mujer le dice desalmada ¿y por qué ella le da un lugar a él? decime vos yo todo lo le interpreté palmo por cuadro ese la interpretó toma por toma cuadro por cuadro no porque si te ponías te emparejabas te ibas al yate exacto al yate a más beneficio pero pensando que ella no quiere resignar su soledad y que le está yendo bastante bien como dijo ella ella quiere que le vaya mejor ella quiere estar cómoda y que le vaya bien si encuentra a uno como ella existe la posibilidad de hacer eso mismo en el yate pero tiene que ser tal cual como ella y para eso hay que ser realmente un inmoral si sos un inmoral en un mundo donde te estás comiendo la vaquita o el jamoncito en el huevo revuelto de la mañana no vas a llorar si te maté al perro porque no hay diferencia si lloraste es porque tenés escrúpulos si tenés escrúpulos participás de esta moral eso es lo que ahora que me lo preguntás se me ocurre decir pero lo que no quiere o sea evidentemente no está desesperada como la señora que te trae toda esta señora no tan hegemónica que te trae todas sus virtudes que realmente son virtuosas porque realmente es magnífica solo que no es tan bonita insisto no es fea pero no para quien no lo percibió tampoco es que hay que hacer esfuerzo no es tan diosa como las otras que son muy diosas esta otra lo que quiere es estar cómoda y tranquila y no quiere participar de toda esta sociabilidad envenenada con estas mujeres que se dicen mejores amigas pero finalmente me convertí en poni bueno también podría decir bueno nos arreglamos entre nosotras hacemos una estrategia y nos salvamos las dos ya que es obligatorio casarse me estás dejando que me conviertan en poni porque no encontré pareja no sos tan mejor amiga si sos mi mejor amiga casate conmigo y compartidme el pasaporte es como compartir el pasaporte a la hora social bueno se ve que no somos tan mejores amigas porque yo voy a ser poni por eso le da el cachetazo que es una historia de amigos que no se abandonan claro que es la historia de infancia de amigos de la infancia que durante la infancia no se abandonan luego pasan cosas es la biografía de Stephen King el relato autobiográfico de Stephen King cuenta conmigo es muy buena película es muy buena novela bien entonces a esa esta sociedad le dice desalmada que también está ese es como el momento donde esta pareja de administradores de hotel en la acción directa de los desertores del bosque toman el hotel y enfrentan a la pareja para demostrar que son hipócritas que en realidad no es cierto que se quieren o no es cierto que se quieren como dicen quererse tampoco diría que no se quieren diría no se quieren tal cual como dicen quererse el dueño del hotel le gatilló a la mujer por ejemplo exactamente le salió la bala porque era una prueba para demostrar la hipocresía para demostrar esta hipocresía que insisto para mí pero nuevamente estas son las cosas que las ambigüedades del relato en mi lectura no es hay un amor verdadero y el de ellos miente el amor de ellos es amor solo que no es el que dice el que dice ser porque ese que dice ese que dicen que se puede construir a tal punto donde si a vos te sangra el nariz a mí me tiene que sangrar eso no existe no funciona así a eso los enfrentan entonces sí el tipo gatilla obvio yo no diría que miente y no la quiere nada bueno no la quiere lo suficiente como para no gatillar probablemente lo que haría cualquier persona antes confiesa porque le dicen de lunar 15 ¿cuánto le quiere? 14 me encanta pero el tipo también igual yo lo que quiero es estar cómodo me gusta estar él lo dice primero lo hacen confesar eso es la pareja a mí me gusta estar cómodo ahí no hay metáfora no es que quiera estar la que dirige el hotel es ella él es lo único que dice que le gusta estar tirando él dice que puede estar más solo que ella porque ella no sabe estar sola no pero dice que le gusta estar cómodo en la habitación sentado, tirado mientras ella labura y dirige todo el hotel pero en ese momento él lo dice en función de esto que ella no va a poder sobrevivir sola ah también dice eso que ella no va a poder sobrevivir sola porque no sabe no sabe sobrevivir sola que él podría que él podría y después del 1 al 15 cuando la quiere es 14 dice sí, sí le dicen eso un montón no sé un montón bueno, 14 pero no sé pensando cuánto diría un número dirías un número imaginal sí bueno y ahí también lo que deja abierto es saber qué le va a pasar al gordito este cuando ella cuando ella se suelte porque hay que ver qué le va a pasar también ¿no? porque en realidad esa parza la hacen para ir junto a la raíz como justo a la pareja que dirige todo ir y hacerles este juego ¿no? como desarmarles porque supuestamente eso les rompería la pareja y eso supuestamente se tiene que romper la pareja razón por la cual la supuesta mujer desarmada mata al perro o sea y entonces ahí puede tener la evidencia para decir no, está mintiendo hay que castigarlo es un mentiroso no, perdón al romperles la pareja justo a la que dirige se los manda la categoría de ahí ahí vendría una separación en la que entran a bajarían a ser huéspedes del hotel no dejarían de ser o tendrían que volver a empezar igual para mí ni en pedo se separan nadie se enteró de eso pasó la noche en silencio no se ve no se ve pero claramente después de algo así cómo te podés quedar con un tipo que te iba a gatillar para mí que era bien sí, sí tal vez ah bueno, bueno es exactamente la película trabaja con las hipocresías lo que les conviene en los monos de puntos o no ¿cómo? la película trabaja con las hipocresías en casi todo creo que acá va por esto ¿no? como porque esta cosa de tener que fingir y todo lo trabaja todo el tiempo a los hechos sí, sí, sí a la imagen me remito a esta cosa de tener que ir a la casa de los padres a escucharlos con el ukelele no sé qué era la guitarrita y poner cara y poner cara de qué lindo y contar anécdotas ¿no? todas esas anécdotas mentirosas claro, trabaja con la hipocresía y con desarmarla o no sí, y con lo que hace la gente y lo que hace la gente por conveniencia para estar más o menos acomodada o cómoda en una sociedad con los niveles de mentira que la gente maneja yo creo que eso es un espejo como suelen ser las distopías un espejo de esta realidad es una distopía muy cercana no está hablando de un ojo es atemporal una cosa me pareció interesante es eso que no lo mandó al 2000 al 3100 al año no, no le puso exacto esto pero está al lado el terror resplandor de una mente sin recuerdos hace lo mismo no le puso esta película es previa a Black Mirror ¿verdad? no Black Mirror la primera temporada bueno es el mismo movimiento es ese tipo de distopías que está corrida de este mundo un cachito para acá es así lo que está corrido ese cachito que está corrido es lo que permite el efecto extrañamiento y que no sea un panfleto sino sería un panfleto entonces lo corren suficiente como para que sea un procedimiento que se produzca el extrañamiento y puedas asir la realidad por eso las técnicas disciplinares físicas se parecen un montón a las que una ha vivido en otros espacios de encierro que no se han llamado hotel pero han sido más o menos iguales terapéuticas de rehabilitación que es una escuela si no por eso le decía lo de la mano atrás para escribir se parece muchísimo bueno en en la escuela de lo que no pude como armar nada es con la que pasa entre la entre la líder del bosque y la mucama del hotel la infiltrada la infiltrada que además es una una situación en espejo porque en un momento no es como una suerte de sombra de ella porque cuando está la escena del cuchillo ella finge ser apuñalada con la otra yo creo que este director tiene elementos surrealistas donde nuevamente eso fue en mi lectura que no no me importa si lo quiso hacer así o no lo estamos leyendo porque es griego le tocó le cabió porque es griego yo lo estoy leyendo desde ese mundo desde el mundo griego antiguo y nuevamente en el mito las cosas no están cerradas cuanto más cerrado está es que está más pulido por una mano autorial y cuanto más irresuelto es que está más en estado originario si es que algo así se puede decir del mito cuando el mito cierra todo y vos decís bueno entonces entonces él se vio en el espejo y supo que era él y se enamoró cuando la lectura de Narciso es esa entonces ya hay una mano autorial mientras tanto son autores que cuentan lo que escucharon y no tocan tanto dicho así para decirlo mal y pronto no tiene mucha explicación yo no se la encontré a ver si había algo pero hablando de esto ahora me acabo de acordar perdón que te interrumpan esto anotate eso no te lo olvides que vas a decir ahora pero antes de que de que se me vaya lo que sí está claro es que es todo un mundo de delatores son todos buchones ah bueno o sea parte de la supervivencia tiene que ver con buchonear al resto que eso por supuesto aparece en un montón de narrativas tramas cuentos novelas o sea esto forma parte esta película si la tuviéramos que ubicar en un lugar se puede ubicar en las películas que donde los personajes como método de supervivencia donde ya no sabes si ese es el método de supervivencia o es así esta sociedad pero la gente se buchonea mal si claro no hay ninguna metáfora es casi instagram no hay ninguna metáfora acá bueno hablando de eso si va a ir lado con lo que iba a decir de hecho donde también se ancla la narración de ella de hecho esta la infiltrada le roba el diario a ella que ahí nos enteramos viéndolo que la miope lleva un diario claro porque donde había escrito yo interpreté todo lo que se venía escuchando claro y a partir de ahí la descubren con ese diario y ahí es donde bueno dicen bueno la vamos a cegar pero además no solo la buchonea sino que le captan el diario y además ahí nos enteramos que ella llevaba un diario por escrito que eso en imagen exacto en imagen no se veía no se la veía ella escribiendo en un diario pero bien si también es cierto la película dura dos horas y yo supongo que hay cosas que saco porque si no duraba cuatro imagínate si hubiera habido una escena que escriban en el diario otra escena que es escribir en el diario lo que después se dice no se termina más una escena donde aparece el pony adentro transformándose tipo la mosca que aparece el personaje sale mosca y nunca terminó son tres días de película como si todo esto lo tiene que cerrar y que no quede que no quede suelta ninguna pieza no quede ninguna ambigüedad dura diez horas esta película porque tiene tanto que no se termina más andás a ver si también no 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 estoy hablando de la extensión sino que que bueno que ahí se ve también claramente quien estaba quien estaba narrando hasta cierto punto y quien va llevando como la igual es raro tener un diario es que a mí me llama la atención porque no se la ve escribir no se la ve no pero más allá de eso como mega boluda te lo van a descubrir exacto si la están controlando todo el tiempo ¿cómo se puso a escribir un diario? escribir en esa humedad probarlo o sea no hay biromé que escriba en esa humedad pero aún así lápiz de fibra de carbono de eso de carbonilla pero el papel se humedece no no hay manera no sabe una selva una selva que llueve todo el tiempo el bosque mal todo el tiempo lo tenía lo tenía es verdad lo mismo que volvamos al final y la escena de si él duda se ciega no se ciega en un punto pasa lo mismo no es necesario porque ellos ya viven en una mentira entonces se alcanza con que él se ponga unos lentes oscuros y finja que es ciego porque ellos no están legalmente casados y mañana los va a parar la policía y pueden presentar no tienen el papel entonces ¿para qué? bueno entonces o tiene que ver con la internalización de esta falsedad del amor romántico donde para quererse tenemos que ser iguales por ende si vos te quedas ciega yo tengo que ser ciega y si no no podemos que es un mito que sobrevuela la película y que tal vez él se entra a cuestionar diciendo no pero pará yo la puedo querer igual si no estoy casado realmente esto es mentira bueno entonces eso tampoco está claro ¿por qué tramaría sacarse los ojos si en realidad no es necesario eso era necesario cuando estaban dentro del hotel clínica de rehabilitación porque si no no te podés casar no te podés casar con alguien que le sangra el nariz y vos no tenés nada en común porque a vos no tenés sangre no te sangra nada nunca no te podés casar tenés que encontrar algo en común si no no hay manera igual él nunca se sacó ese chip de hecho en un momento en el bosque como que busca antes de tomar la decisión de quedarse ciego él también le pregunta ¿sabés hablar alemán? te puedo enseñar ¿qué tipos de moras son tus preferidas? cuando hay una escena de celos es celoso porque él también es miope o sea sospecha de que es miope le mira si tiene lentes de contacto exacto como que él nunca se sacó ese chip y sigue necesitando de eso por eso yo creo que sí es como muy claro que lo va a hacer para tener alguna como va a ser que hizo pasa que ahí ya están en la ciudad o pasa que en el final ya están ni siquiera en la zona y ya no se pueden quedar claro se tienen que ir a la ciudad tienen que hacer algo claro ya están en la ciudad no pueden estar en ninguno de los dos lugares clarísimamente hay que hacer algo radical para aparecer con más razón sí o sí con más razón estás todavía más desvalida no tenés donde vivir las dos personas cegadas con lo difícil que es la accesibilidad en una ciudad es bueno por eso lo dije me parece que él se lo piensa la película ahí termina pero quiero decir si pensamos en las cosas por decirlo de algún modo sin sentido que los personajes hacen que también forma parte del ser humano el ser humano es una porque no es tan consciente de las cosas sin sentido que obra pero estaba lleno de sin sentido bueno hoy las paso tiene más lejos ya que estábamos hablando de las alucinaciones y demás creencias inusuales bueno bla entonces me parece que que va en esa misma línea o sea son necesarias de cosas que vos decís bueno y esto ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué llevaría un diario? no es ¿cómo decirlo? no es lo conveniente no es lo que una haría en una situación así pero bueno no obstante lo mismo que ¿para qué? necesita cegarse si total dentro de la ciudad también van a tener que mentir también van a tener que fingir un vínculo que legalmente no tienen no digo que no lo puedan tener pero legalmente no lo tienen entonces ¿qué más da? si él se pone los anteojos oscuros y finge con un bastón que sigue y va caminando así pero ve de hecho hasta te diría mejor va a poder cruzar mejor la calle y no se va a tropezar cuando suba al ascensor no pero lo van a con los mecanismos de control que tienen lo van a pescar como como lo mismo que te pidan la libreta yo creo que no sé porque no sé creo que no creo que él sabe que me parece que sabe que porque viste que en esa escena en la que él agarra el ataque de celos no sé quién lo trajo a cuento y va y se le tira encima al otro y le revisa los ojos sos miope no sos miope pero porque está celoso sí pero me parece que él sabe que médicamente se puede por ahí no sé yo creo que es porque él cree que eso es el amor por eso le dice al amigo al amigo entre comillas por eso va y le dice a esta señora del yate te está mintiendo por eso lo visibiliza el amigo lo saca del closet le dice te está mintiendo no le sangra la nariz no es verdad por eso lo esa escena es genial la nenita adoptiva que también que no quiere perder su su vida no, claro nadie te deja de vivir los yates claro yo también claro se desespera la nenita como saque digamos como estábamos creo que tiene que ver con nuevamente las ambigüedades hay una ambigüedad en el personaje donde hasta qué punto él toma o no eso del mundo en el que vive donde para el verdadero amor estar igual y no es metáfora la media naranja no es metáfora si a la de al lado que te enamora le falta una mano vos tenés que encontrar lo que te una o no tener esa mano si no, no se puede no es verdadero amor creo que con eso trabaja la película insisto me llama mucho la atención eso que es la igualdad de la falla está el sencioso el que no camina el que sangra la que no tendría sentimientos o sea son como fallas dentro de o señalamientos señalamientos como astigmas públicos ¿entendés? cosas que se pueden ver a simple vista que se pueden escuchar cuando alguien te habla como no son no se pueden ocultar fácilmente o sea hay muchas vos podés tener muchas singularidades muchas características propias pero estas se ven a simple vista está el que es rengo la que le sangra la nariz es como si no solamente fallas sino fallas que son ostensibles o sea las características son ostensibles y a veces no sé si son fallas sino eso ostensibles la carácter bueno la que no el pony pobre la mujer pony y si es una cagada tener buen pelo porque la pobre es hetero entonces le tocan hombres y ya vieron que excepto alguno que otro grupo comanche en general los hombres no tienen el pelo de la señorita y lo discute con él le dice que lo tiene seco no le dice tenés bastante pero le dice algo así como bueno pero se te va a caer y él le dice no bueno me haré un trasplante y ella no bueno pero igual viste viste que le gusta la hegemonía la espontaneidad no le gusta cualquiera no le gusta esa chica la chica linda de la película pero volvemos a lo mismo no yo creo que tiene que ver con las mismas estoy intentando entender la película porque no la dice tiene que ver con las mismas características físicas físicas ostensibles usualmente defectos por una cuestión de chispa ni de nada por eso mismo él con unos anteojitos lo van a pescar porque justamente le hacen pruebas y él va acá yo creo que lo van a pescar porque está a ver no es eso es una de las cosas que la película no resuelve no tiene por qué porque a esta altura de lo que no resuelve de las ambiguidades que maneja yo pensaría que es un procedimiento más que fallos o fallas de la película pero si vamos si salimos de este mundo para estar en una distopía hay que hacer una serie de concesiones si no no funciona o si no es una serie no es una película porque hay muchas cosas que no están explicadas bueno una de ellas es ok se fueron a la ciudad ¿dónde van a vivir? perdón muy bien entonces de ahí para adelante obvio que los van a descubrir caramba están en una sociedad están en una sociedad distópica donde la rati te para dentro del shopping está está un poquito cargado yo te digo en Francia he visto lugares así pero vamos acá es muy represivo todavía no te paran adentro del shopping si te ves como ellos no estoy hablando ya sabemos si te ves como ellos que se ven bastante bien no te para la policía en el unicenter bueno acá sí te pide documentos ¿qué te pide? la libreta de casada y te puedes llegar a revisar la suela en los zapatos para ver si venís del bosque porque si venís del bosque porque estés bien vestida quiere decir que sos una fugada entonces que los van a pescar yo ya te digo cegado o no cegado lo van a pescar claro pero se tiene que cegar efectivamente yo por eso te digo bueno cegado te vas a llevar el puesto un rati es como te lo vas a llevar puesto sobre todo si no sos un ciego de mil años que no es un ciego nacido ciego bueno ahí sí le van a pedir los documentos que cuando te llevan el rati puesto te pide documentos bueno no yo saqué la hipótesis de que cegados los dos van a la ciudad y les van a estar como cuidados ¿quién los va a cuidar? no sé entrando a esa sociedad dale 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 que va a estar cuidado claro yo lo que pensé es esto y eso te lo imaginaste no 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 porque la ciudad representa para mí es como el escalón máximo de los privilegios ¿entiendes? entonces se me ocurre lo que él me parece que van a la ciudad a eso a listo a cegarse y a vivir bueno se supone que hay un sistema no se sabe si están se escaparon él mató a una mujer la convirtió en un animal no sabemos nada de la ciudad no sabemos mucho más que lo que vimos de bueno de lo que se ve en el shopping en esto de la casa de los padres pero yo lo que interpreté es que es como el escalón venía el hotel los yates una etapa que es la etapa de consolidación para ver si realmente va va y después vendría el casamiento y la ciudad donde bueno puede ser que la gente esté mucho más cuidada y yo creo que él se cegaría porque el plan lo que tienen acordado para mí implícitamente es que se ciegan y van a la ciudad donde van a hacer dos discas que los van a cuidar y van a tener cierto beneficio eso es lo que interpreté yo porque para qué cegarse y creo que eso es lo que por eso no se ciegan por eso se llama la langosta el tipo piensa uy bueno pero por ahí seguir siendo humano y pasar yo pensé eso no por ahí ser langosta yo lo interpreté no lo sabemos yo vi eso existe esa posibilidad porque hay que cegarse también hay que meterse un cuchillito yo pensé como carajo va a salir con los ojos chocolateando con las servilletas acá pero pasa que ahí él se asegura que no lo van a mandar a ningún otro grado más queda en la ciudad con ella ahí le dan es el pasaporte para casarse y quedarse en la ciudad yo personalmente adhiero a la emoción de de esta ¿quién había dicho lo de lo de que tiene el chip la hipótesis de Yael me parece que él tiene instalado ese chip de que tiene que haber una compatibilidad tal cual la manda el amor romántico en esta sociedad de la media naranja y que no puede haber no es a medias exactamente y lo que yo digo es que al final él se piensa eso como uy está en el espejo pensándoselo hay que ver ahora el de pasar desapercibido siendo ciego la verdad es que lo que va a pasar es que va a salir con la camisa manchada de sangre o sea que van a venir los ratis te digo por si te pelean en la calle cambiate la remera porque lo primero ponen los ratis en la sangre no sé si te la huelen a un tiburón no lo muda creando la película es así lo saben ya todas creando un post película tomé una otra ahí vamos a nuestras propias películas exactamente nada menos qué pasaría con